Ya la han descubrido Se llama el Gogo Se llama el Gogo Los Roles bailarán Pam, pam, pam Hey guys Hey guys Viernes 15, no, es sábado Sábado 15 de septiembre Estamos preparando con Lagaro porque vamos a ir a dar una vueltecilla Pero ahí están las cosas de ella Tengo unas maletas listas Son un chile muy raro, un chile muy grande Es demasiado grande Pero tu dices que se ve grande Este es el vlog Ay, este es el vlog 340 Este es el vlog 340 Y nos vamos de viaje Oye, ¿desde cuándo que estáis haciendo Ueli? Ahí está Ahí está La ducha Igual aquí está Una pieza súper acogedora Súper bonita Súper, como No sé Empezando ¿Te gustó? Me encantó Está muy bonito Sí Vamos en busca de almuerzo Me gustó mucho Sí ¿Qué te gustó más del hotel en Carrón? Como la onda La onda La onda La onda La onda Así poética Así poética artística Nos viene súper bien Tiene un par Y eso es todo lo que importa Hace tiempo que no venía al paseo Yusbol Lavo Estuvimos en el paseo Atkinson En el paseo Yusbol Lavo Y estamos acá En el paseo Yusbol Lavo Debo decir que hace Sí, los quiero estar acá Ah, y ahí está el ascensor del penal Bueno, después de un día turisteando Vamos a ir a tomarnos unas chelitas Y a ver si nos apetece una hamburguesa Del local El Internado Y es muy, pero muy, muy Puta, sí, Valparaíso Si no lo camináis como que no lo disfrutáis ¿Qué decís tú? Sí ¿Sí? Caro, ¿cuáles son tus expectativas para esto? Eh, muy buenas Igual te he hablado harto de este lugar Sí, es que tengo muchas expectativas porque me han hablado mucho de este lugar Creo que debería mostrar la vista Tenemos una muy buena vista Sí Quieres puro que saque de la cama de Caro, ¿no? Vamos a entrar la vista antes Sí Ya vamos a ir a la fonda, al Alejo Barrio Vamos a hacer más descanso hoy día Menos turismo, más descanso Tengo mucho material para editar Tengo miedo Tengo súper miedo De hecho debería editar ahora Que me mando hacer mucho Que te dejo No hay raro 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 Sabemos tu piel No hay raro No hay raro es el comienzo de las fiestas patrias, que todavía no comienzan es recién el domingo 16 y no han comenzado y este es Valparaíso, detrás de eso está Valparaíso bello este fue el 340, el episodio 340 ¿te pasáis mi terremoto? te paso tu terremoto ah, porque si, tenemos terremoto ¿bailamos una cueca con la Charo? estoy re probada ya, está bien, está bien ya, bailad pero la cueca no es reggaeton igual ya, pero que te bailes la cara empezó a subir para abajo y la hueá es como, pero amiga no no, bailo normal no, no, no no, no, no